Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, esperando en Dios que estén muy bien de salud, llevándoles un video desde acá de la casa de oración, la verdad pues estamos muy contentos, no habíamos comentado esto porque yo he estado enferma últimamente, he estado mala de salud, pero en este momento les quiero comentar que estamos haciendo unos preparativos, ya que pues a ustedes están preparados, todo, porque les cuento que el día de hoy está cumpliendo 15 años, una de mis sobrinas y pues va a ser el primer 15 años que se va a estar celebrando acá en la casa de oración y pues así es como, bueno aquí todavía falta que adornar un poquito porque la verdad que pues, como les dijera, desde ayer los jóvenes dejaron adornado, pero se desinflaron algunas vejillas, entonces así es como está la motivación acá en lo que es la casa de oración, acá están las hermanas cocinando también, acá están las hermanas cocinando, ahí pueden ver, ahí están las hermanas haciendo lo que es tamalitos y la comida y pues aún no se empieza lo que es el servicio, aún falta un poco y así es como se está preparando todo, ya también ya se están acercando algunos hermanos y pues es una gran bendición, de veras es una gran bendición y pues estamos muy contentos por la vida de mi sobrina, ¿verdad? llegar a 15 años no es fácil, no se cumplen todos los días, ahí está Abdias, hola Abdias y pues ahí están también ya mis niños y ahí está Salvador, ahorita pues también están soplando algunos globos ahí para terminar de adornar, ¿verdad? les voy a enseñar, ya hay algunos hermanos por acá y pues estamos muy contentos hermanos, amigos y la verdad pues dije voy a compartir con los hermanos, voy a compartir con los hermanos este video porque la verdad pues muchos de ustedes de acá del canal pues han sido parte de la bendición de la casa de oración y pues el día de hoy vamos a tener este culto de acción de gracias a Dios por 15 años de vida que Dios le está dando a mi sobrina, ¿verdad? y pues como les decía no habíamos comentado nada de eso, yo no había ni hecho ni un video sobre eso he estado enferma con unos dolores fuertes de mis dientes pero ya más adelantito voy a hacer un video sobre eso, ¿verdad? y pues les voy a comentar ya que me mandaron también una ayuda por lo de mis dientes pero en este momento lo que yo quiero es enfocar lo que está aconteciendo, lo que se está preparando, lo que se está haciendo acá en la casa de oración quiero enfocarles cómo está quedando todo por acá miren cómo se ve de bonito todo acá, como puedan ver ustedes, en este lugar va a estar lo que son los pasteles en este espacio y pues ya están ahí los hermanos del grupo, ¿verdad? el grupo Unidos por Cristo ya que ellos vienen de la aldea San Pedro Pizán Chicacao Sushi y allá vienen ellos miren los arreglos que preparó mi madre la sierva ella preparó los arreglos miren cómo se ven los arreglos acá les voy a enseñar y pues así es como se está llevando a cabo lo que es la acción de gracias por los 15 años de mi sobrina, ¿verdad? y pues aún ahí pues se está preparando todo ya los del grupo también ahí pues tratando la manera de alistarse y pues también ahí faltan algunos algunas vejillas, ¿verdad? y eso es lo que también miren cómo se mira la casa de oración hermanos con así bien ahornadito, ¿verdad? cómo se ve la casa de oración la verdad es una gran bendición y pues ahí están mis nenas también preparadas porque también van a participar acá con lo que es el anillo, ¿verdad? la biblia ahí están y pues ahí está Mujana ahí está Génesis que también va a participar y ahí está Ruth que también ella va a participar ¿verdad? ahí la vamos a estar viendo más adelantito ahí está Esther luchando para amarrar un globo entonces acá están las demás nenas ahí está mi nene Artías y a Juanito pues lo tengo lo que sucedió en lo que estoy grabando lo que sucedió lo que sucedió en frente de cámaras hola estamos muy contentos ¿verdad? ¿cómo se mira la casa de oración así? ¿se asustó? sí ¿cómo se mira la casa de oración así? bien bonito miren cómo se mira bien bonito y con las flores y todo la luz ahí son los que van a ver y espero que les guste lo que estamos haciendo en esta hora ¿verdad? ajá funciones ¿verdad? aquí pues ya llegaron los jóvenes también no lo vayan a estar jugando mis amores no lo vayan a estar jugando los globos aquí está la motivación así es como nos encontramos acá hermanos estamos muy contentos muy felices muy agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes pues que han apoyado en la casa de oración estamos muy contentos porque pues son los primeros 15 años que se están celebrando en la casa de oración y pues como pueden ver allá ya están las hermanas preparando lo que se le va a dar a los invitados ahí pueden ver hermanos y amigos pues así es como nos estamos preparando digo yo ¿verdad? yo estoy acá enfocando y pues ahí están las hermanas apoyando ¿verdad? lo que es la cocina ahí está lo que se va a preparar la comida ¿verdad? ahí tamalitos que están haciendo ¿verdad? es un día muy especial es un día de veras que todos los días son especiales pero el día de hoy estamos recordando estamos recordando ¿verdad? el día que Irma Yolanda nació la verdad es un gran milagro ella y pues ahí les vamos a estar enseñando todo lo que es el servicio el servicio ¿verdad? el servicio ¿verdad? el servicio el servicio el servicio el servicio